Bueno, han pasado poco más de 24 horas desde que publiqué el vídeo sobre el ostracismo al que se ha condenado a Jorge Vilda, que la actualidad me sorprende y va por delante. Acaban de comunicar, de hacerse público, el fichaje de Jorge Vilda por parte de la Federación de Fútbol de Marruecos. Jorge Vilda irá a entrenar la selección de fútbol femenina de Marruecos. Y lo curioso es que no es la masculina, sino la femenina, y en Marruecos. Sobre todas las implicaciones de esto, así como novedades que me han llegado acerca de lo que pasó en el vestuario entre Jorge Vilda, Alexia Putellas y otras jugadoras, dedicaré los próximos minutos de este vídeo. Así que quédate conmigo porque puede que te sorprendas. Venga, vamos. Gracias. ¿Qué es la selección femenina de fútbol de Marruecos? Y primero, lo que a mí me sorprende es que Marruecos tenga una selección femenina. En fin, no por meterme con la cultura marroquí, ¿vale? Pero en un país donde no sé hasta qué punto el velo es obligatorio para las mujeres, no sé cómo se configura el deporte femenino. Y el deporte femenino donde, desde luego, hay que competir sin velo. Además, desconozco cuál es el nivel de fútbol que pueden jugar las mujeres en Marruecos, cuál es el tipo de proyección que puede tener dentro del mismo país el fútbol femenino, pero no descarto el gran incentivo que puede tener Marruecos en este fichaje. Primero, porque le marca un gol más a España. Al final, lo que va a hacer es fichar al entrenador que le ha llevado a España a ganar el Mundial y tenerlo para sí. Y poder decir, nosotros tenemos el entrenador campeón del mundo y vosotros os habéis deshecho de él de mala manera para darles, digamos, un contento a las jugadoras. Y tal como entiendo que traten a las mujeres en Marruecos con todo el respeto, es posible que entiendan que ese juego de niñas, ¿no? Supuestamente, desde su punto de vista, ese juego de niñas de las jugadoras españolas a las que la Real Federación Española de Fútbol se pliega, Marruecos no lo hace. Marruecos va a dar una idea de solidez contratando realmente al técnico que es capaz de generar resultados en lugar de perderse en la filosofía, que al final no genera esos resultados. No deja de ser un golpe diplomático también para que a nivel visual la selección femenina de Marruecos pueda tener una gran estrella, que es el entrenador. Y que reste, por tanto, interés en el panorama mediático del fútbol femenino en el mundo a la misma selección española. Porque, bueno, sí, nosotros tendremos las campeonas del mundo, pero Marruecos tiene el entrenador. A ver qué es lo que hará este entrenador. Al margen de que, vista al Mundial 2030, que es un Mundial masculino, no deja de ser esto un golpe que le asesta el fútbol de Marruecos a España con el fin de ganar un poquito más de visibilidad y pelear por esa lucha que parece que hay para la final y donde se debe de jugar la final. Bueno, esas son todas especulaciones, pero hay otro elemento más que me hace pensar que Marruecos también, a través de esto, lo que va a hacer es crear una fachada de mucho brillo y glamour para el fútbol femenino en su país e internacionalmente, y hacer un blanqueado, un lavado de cara sobre otros elementos, otros factores que, a nivel social, a nivel interno, realmente, en esa cultura puede que estén oprimiendo la libertad de las mujeres. En ese sentido, Marruecos así dará, ofrecerá al mundo un escaparate muy grande, muy importante para enseñar una selección femenina, que un país islámico es progresista y puede tener una selección femenina, y que, por tanto, es capaz de darle a la mujer iguales condiciones que a los hombres, independientemente de lo que pasa realmente en su cultura a nivel interno. Es una gran oportunidad de lavado de cara para el país de Marruecos, de cara a la comunidad internacional, desde luego. Y esto me hace pensar, realmente, cuál es el origen instrumental del feminismo en el mundo, de cómo se está pervirtiendo el feminismo a través de organizaciones a las que las mujeres realmente no les interesan, pero sí que utilizan el concepto de la paridad, el concepto de la igualdad y el concepto del feminismo para blanquear sus fechorías. Y esto también pasa en los países occidentales. ¿Qué te crees que aquí, en España, no se está usando el feminismo de manera instrumental para ocupar cuotas de poder y mostrarse como partidos políticos más progresistas cuando, en el fondo, están siendo gobernados y financiados por autócratas y por países donde se instauran dictaduras ideológicas? Claro que sí. Lo que pasa es que, a través de la agenda feminista, se crea una fachada con la que se puede ocultar todo esto. Y esta es mi posición acerca del fichaje de Jorge Vilda, que no deja de ser el resultado de un uso instrumental e intencionado, otra vez de la agenda feminista, saliendo Jorge Vilda de una puerta de la agenda feminista y entrando por otra puerta de la agenda feminista en otro país. En definitiva, creo que Jorge Vilda ha pasado de ser víctima del feminismo radical en un país para ser abanderado de otro tipo de feminismo en otro país, que es un feminismo de fachada, a través del cual este país está blanqueando o puede blanquear el trato que realmente se le da institucionalmente a las mujeres. Y ahora, para finalizar, quiero ir a un tema, porque en el vídeo sobre el ostracismo al que ha sido sometido Jorge Vilda y en el otro vídeo donde hablo de la venganza de Alexia Putellas, hablo de que posiblemente hubo algo en el vestuario entre Jorge Vilda y las capitanas que no se habla de ello, tal vez no se pueda contar, pero que tuvo que generar esas fricciones que llevaron a las chicas, a las jugadoras, a querer pedir la cabeza de Jorge Vilda. Y casualmente, yo creo que eso es porque cuando publicas un vídeo, luego YouTube te manda vídeos más o menos parecidos al contenido que tú publicas, me llegó el vídeo publicado hace muy poquitas horas de Pablo Franco Abogado, un canal de YouTube que acabo de descubrir, te pondré si acaso el enlace ahí abajo en la caja de descripción, que hablaba de que, según él, por la información de que él dispone, había un ambiente crispado ya desde hace tiempo porque en el colectivo de las jugadoras de la selección femenina de fútbol hay bastante mujeres lesbianas. ¿Y qué pasa con esto de bastante mujeres lesbianas? Algunas incluso eran parejas o habían sido pareja. Él habla de que Alexia Putellas y Jenny Hermoso, desde su condición de lesbianas, habían sido pareja en pasado. Desconozco yo este detalle. Pero parece ser que las reuniones y los encuentros, los retiros que se tenían que realizar previos a las competiciones, también eran oportunidades para que algunas jugadoras establecieran un vínculo más íntimo entre ellas. Querían dormir juntas, querían utilizar, querían traerse a las parejas para evitar precisamente que unas jugadoras fueran sospechadas por parte de sus parejas de fuera de acabar con otras jugadoras que también se sabía que eran lesbianas. Entonces pedían que vinieran sus parejas. En fin, había todo un ambiente ahí bastante crispado debido a ello. Y el entrenador, en este sentido, queriendo poner un poquito de orden, puso un reglamento que es el reglamento de fútbol. El retiro es el retiro y posiblemente, no sé si llegó a eso, trató de dividir a aquellas personas, aquellas jugadoras, no lo sé, imagino, que trató de hacer algo para aquellas jugadoras que posiblemente eran pareja y no supusiera un agravio respecto al resto de compañeras. La verdad que Jorge Vilda se tiene que haber movido en un ambiente extremadamente complejo, cosa que no sucede en los vestuarios de los equipos de fútbol masculino, donde, bueno, habitualmente al fútbol lo que llegan son hombres heterosexuales y, bueno, en los vestuarios se guardan mucho las formas en este sentido. Desde luego, si esto es lo que puede haber pasado, que es plausible, es razonable, teniendo un importante número de jugadoras que son lesbianas, puede ser que haya dificultado bastante la tarea de Jorge Vilda y es posible que en algún momento Jorge haya tenido incluso que administrar su autoridad imponiendo ciertas normas que no hayan gustado a las jugadoras o realizando incluso algunos castigos para aquellas que supuestamente pueden no haber respetado esas normas. No lo sé, pero me parece una tesis bastante interesante y, bueno, doy las gracias a Pablo Franco, abogado, por lo que ha expuesto en el canal, porque desde luego me ha ayudado a comprender un poquito más esto. Te lo comparto también, al igual que te comparto en la caja de descripción, sí, el enlace a su canal. Bueno, con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otros, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete y ayúdame también a llegar a más personas, a que otras personas se suscriban, invitándoles a suscribirse tú mismo, tú misma a mi canal. Con esto es todo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.